Esta muestra es una recopilación de grabados de distintos artistas. La mayoría de jóvenes, y yo soy como una infiltrada, porque la mayoría son artistas menores de 30 años y que nos presentan primero su capacidad de gestionar una exposición, de aprovechar un espacio, de organizarse y de comprometerse con una exposición. Bueno, me parece una buena instancia esta exposición, ya que reúne como a muchos talentos que algunas veces no son como expuestos a toda la gente. Muchas veces como que en la universidad se presentan solamente como en las entregas y mucha gente no puede ver como trabajos que realmente son súper contundentes y súper buenos en realidad. Gracias. El grabado personalmente ha sido una experiencia de constante aprendizaje que se puede desplazar a muchos lugares y que se puede entender de una manera muy distinta desde la contemporánea, a través del collage, de nuevas formas de montaje, de la incorporación de nuevas tecnologías. De esta manera queremos decir que no solo la pintura y las esculturas han expandido otras técnicas, sino que el grabado también puede ser una técnica completamente contemporánea y que puede seguir mutando. La imagen impresa constituye la experiencia enriquecedora de trabajar en el taller junto a la profesor de autoridad de la Universidad Católica, conocer el grabado, las distintas técnicas, especialmente las de grabado en metal y poco grabado en color. En el fondo imagen impresa es una obra realizada en una matriz X en cualquier medio. Llámese hidrografía, silografía, serigrafía, grabado en metal, punta seca, agua fuerte, agua tinta, fotograbado, etc. Imagen impresa es una imagen creada desde una matriz e impresa a un papel que se convierte en un original. Ese es el objetivo. La palabra exponer tiene que ver no solamente en su trabajo, que hoy día podemos apreciar, sino también ellos de alguna manera se exponen ante la mirada pública, que son ustedes y mucha gente que va a circular por este lugar. Y ese es un efecto que es muy necesario en el arte, porque si no las cosas quedarían en una carpeta, en un muro o en el taller del artista. Y la idea es que salga eso, que se muestre, que ojalá circule, que tenga futuro, como dice Claudio. Y eso es lo importante, porque ahí se va a cerrar realmente el círculo, pasar de la formación y ya ser artistas profesionales, que es lo que nosotros esperamos como escuela, y trabajamos para ello. En especial el grabado para mí ha sido... Se me ha abierto un mundo de colores, de técnicas, no sé, de experimentar con la imagen y con el ambiente que no pensé que iba a poder lograr jamás. La verdad es que es mucho trabajo, pero es la paciencia y la frustración, es parte del encanto que tiene grabado. Y la verdad es que yo creo que voy a seguir haciendo esto como lo que queda de mi vida, porque es un estilo artístico y una práctica artística muy libre. Bueno, la exposición imagen impresa organizada por Claudio resulta bien variada en cuanto a técnica y en cuanto a modos de expresarse de los diferentes autores de cada obra. Es una exposición bien variada, además también en lo cromático, también hay diferentes tipos de imágenes. Me parece buena exposición por eso como exposición de alumnos y algunos de los alumnos de la universidad. La verdad es que yo conocí el grabado recién este año y no uso el cambio. Y el texto mío, para mí, yo me encantaba, pero el grabado es como que amplía el nivel. Es decir, para mí eso fue muy nervioso, muy impactante. Me interesé por el grabado metal, específicamente por una cuestión táctil. Tiene como una carga emocional especial, o sea, trabajar con pintura es como hacerle cariño a una tela. En cambio de grabado metal es como rasgar una superficie y eso es como... Y una carga emocional súper fuerte. Es como que tú no estás pasando con cariño sobre algo, sino que estás entrando en un material. Y eso, todo eso queda reaccionado en la imagen. Y eso, todo eso queda reaccionado en la imagen. Sí. A mí me gusta el trabajo porque creo que... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.